No voy a empezar porque no veas tío, esto de Youtube me toca las pelotas tío Madre mía Madre mía, viene uno por detrás vuestra eh, te he cuidado Vale, ya estoy, ya estoy, perdón la ausencia La siguiente ronda, o sea, la otra ronda que no he podido jugar porque estaba haciendo esto tío Pero la vida paña bien Uh, que perra Me la ha soltado así en viva tío Eh, nada, está ahí un gato más, no te preocupes, está ahí un gato más Me dejó Me viene al pelo el medio Esto se rinde ya pronto Ah, bueno, ya se rompe la p*** ventana tío Te he activado la bomba Vale, Luby, pues no te preocupes, si tiene que ir No te preocupes Aquí está, está para... Sí, ahí, bien ¡Os va a poner la espalda! Sí Después fíjate, la bomba no deja de estar de este lado tío ¿Por qué nunca cambias de la bomba? Madre mía Está siempre a su favor Sí Esto huele a chas musquina, eh Joder, macho ¿Veis? Siempre se da ingenia para saber para esto tío No hay enemigos No hay enemigos No hay enemigos Bueno Tendría que hacerlo yo, wey, pues ya que, wey Tendría menos No hay enemigos Sí, no hay enemigos No hay enemigos ¡Gracias! ¿Es en serio puto marica que trae escopeta, güey? No mames, no me la creo, güey Todavía no me acostumbro con Fislaneta, güey Todavía no me acostumbro, güey, a... Al puto control, güey Donde pongo los dedos, güey, la verdad es así como que De repente tengo, o sea, como que no siento ese soporte, güey La verdad, güey, como que de repente no siento ese soporte de los dedos, güey Para poder hacer los disparos, güey ¿Qué pedo con ese pinche campero, güey? No mames, what the fuck Ya llegué, bebé Chibole, ¿cómo están? Mi querido chinito del amor Uy, no más, güey Qué rico, lindo Un clip, güey, nada, nada, güey Un clip, güey, nada, nada, güey Sí, pero es que ya no tengo balance ¡Vos matas a ese y le coges la pistola! ¡Ahí, ahí hay madera! ¡Los baldearon! ¡Hostia! ¡Míralo! ¡De la escalera! Entra por la papa, que ha ido ahí, por ahí, agachado, que no te escuche ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Me jodas, güey! ¿Es en serio? ¡No, güey! ¡Es que por qué, güey! ¿Por qué teníamos que ir los dos, güey? Ay, ay, ay ¡Oh, oh, oh, oh! Lethal out Thanks Lethal out Lethal out Utility out 30 seconds left, hang in there Clear hostiles, nice and clean Ah, no, amadas, güey ¡Gracias!